Se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte en el escuelo, sé que mi vida será sin el gusto de verte en un día lungo allá. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido tu opracción y piedad. La historia de este amor se escribió hacia la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sabes que pensar con tu amor, he podido ayudarte a vivir, he podido ayudarte a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy quiero saborear mi dolor, no pido adoración y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarte a vivir. ¡Gracias! He podido ayudarte a vivir. He podido ayudarte a vivir. He podido ayudarte a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa canción más, ¿no?